Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Fátima de Caires y esta es una Historia Top. En el video de hoy te relataremos parte de la vida y de todo lo que acontece alrededor de la hermosa Miss Colombia 2019, María Fernanda Aristizábal. Es una estudiante de comunicación social, modelo y reina de belleza colombiana. Compitió en la 67 edición del Concurso Nacional de Belleza de Colombia, donde se alzó con el título de Señorita Colombia 2019-2020. Se desempeña como modelo profesional e influencer desde muy joven. Inició su carrera como reina de belleza en 2019 tras ser coronada Señorita Quindio 2019. El título le brindó la oportunidad de participar en el Concurso Nacional de Belleza, representando al departamento antes mencionado. Desde el principio se convirtió automáticamente en una de las grandes favoritas a ganar la corona. La competencia dio inicio en noviembre de 2019 en la ciudad de Cartagena de Indias. En las actividades preliminares se consagró como la gran favorita después de ganar varios premios especiales, incluyendo reina de la policía y cuerpo más sano. El 11 de noviembre fue llevada a cabo la noche de elección y coronación, donde la joven quindiana ingresó entre las 10 primeras finalistas y luego en el top 5. Finalmente recibió la corona de Señorita Colombia 2020, convirtiéndose en la primera mujer de su departamento en ganar el título 78 como Señorita Colombia, ganando consigo la representación del país cafetero en el certamen de Miss Universo. Luego de la emoción que embargó a María Fernanda, ocurriría algo que ella jamás imaginaba. Todo pasó cuando sorprendió la noticia de que la actual Señorita Colombia no representaría al país en el próximo Miss Universo y que se elegirá una nueva representante en la ciudad de Barranquilla y no en Cartagena como era la tradición. Esto debido a que la franquicia había cambiado de dueño y no se llegó a un acuerdo con los franquiciantes anteriores. En una entrevista con la FM, Natalie Ackerman, nueva presidenta de la hora Miss Universo Colombia, explicó por qué se tomó la decisión de que María Fernanda no sea la representante de Colombia ante Miss Universo. En este momento ella no será la representante, hicimos lo que teníamos que hacer. En repetidas veces se intentó para que María Fernanda fuera a Miss Universo y cumpliera su sueño y el de los colombianos, pero no se pudo. Esto lo aseguró Natalie Ackerman. Según ella, la cual es la única dueña de la franquicia de Miss Universo en Colombia, fue porque no hubo una respuesta del concurso nacional de belleza en el plazo estimado y por eso dijo que toca pasar la página y mirar hacia adelante. Señaló que no se logró llegar a un acuerdo con Raimundo Angulo, dueño del concurso nacional de belleza. No se firmó el contrato, por lo que tomaron la decisión de convocar a un nuevo reinado para elegir a la representante. Mis declaraciones con Raimundo ya llegaron a su final la semana pasada, cuando esperamos que nos contestara no a través de medios de comunicación, no con mensajes de audio a medios, sino con contratos debidamente firmados para llevar a María Fernanda a cumplir su sueño, y el de nosotros también. Nunca se procedió a firmar el contrato y ya quedó claro que a hoy eso no se hizo. La ex señorita Atlántico lamentó que no se lograra la unión y ahora deben comenzar la carrera en medio de la pandemia por el coronavirus para elegir a una nueva joven que represente a los colombianos en el Miss Universo. Nuestro plan era ese, querer seguir con el concurso nacional de belleza y más con una corporación que duró tantos años y que iba funcionando bien. Se necesitaba una renovación, pero hay que respetar el comunicado de prensa que ellos hicieron y el de la señorita Colombia que deciden seguir sus caminos solos. Cabe acotar que Nathalie siempre quiso preparar reinas y pertenecer al mundo de la belleza, por lo que fue la primera llamada para darle la franquicia de Miss Universo Colombia, porque la misma estaba libre. Reto que pensó y luego aceptó con mucha valentía y coraje. Dice estar preparada no solo en que la ganadora realiza una buena causa social, como venía haciendo el concurso nacional de belleza, sino que tenga una preparación extensa en todos los sentidos. Esto con el fin de enviar cada año a la que podría ser la ganadora del Miss Universo. También informó que si las ex-misses colombianas llegaban siempre lejos en el concurso universal, esto sin la preparación adecuada, ahora Colombia se traerá muchas coronas universales. Por su parte, María Fernanda, con respecto a su cambio de roles, dijo a través de una entrevista a una reconocida cadena de televisión que a pesar que se sintió algo triste e hizo todo lo posible por poder representar a Colombia en Miss Universo, eso no se logró. Dijo aceptar todo lo que la vida le está brindando y asumiendo sus compromisos con responsabilidad. Cabe acotar que la chica asistirá al Miss Internacional en representación de Colombia. Por otro lado, los usuarios de las redes sociales y amantes de los concursos de belleza han criticado a María Fernanda luego de su participación en el Colombia Moda, que para este 2020, debido a la pandemia, se llevó a cabo de manera virtual. Según expertos en reinas y personas del público en general, la joven se vio descuidada y con un deterioro en su imagen física. Aunque para muchos lució bella como siempre, otros se dedicaron a criticar su cuerpo y a decirle que lo que le faltaba era disciplina. Por supuesto que Aristizábal contestó mediante un post publicado en su cuenta de Instagram, donde el pie de foto fue muy extenso y emotivo. La reina de belleza inició el escrito de esta manera. Nunca serás suficiente, siempre faltará o sobrará algo. María Fernanda dice no importarle que la tilden de víctima con este mensaje. Solo quiere expresar que ella no es solo una apariencia. Esencia más que medidas, inteligencia y más que belleza. Humana, esa que siempre puede mejorar, pero que para lograrlo vive su proceso, confía en sus elecciones y no se presiona por lograr una calificación. Con esto finalizó la reina. Varios de sus seguidores en esta red social reaccionaron, muchos de ellos felicitándola por tan bonito mensaje y por su valentía al decir las cosas que siente y piensa. Otros no estuvieron de acuerdo e incluso la compararon con algunas de sus antecesoras. Según ellos, esa es la vida de una reina de belleza, verse siempre bien. Por su parte, las opiniones son divididas, ya que algunos apoyan a Natalie en su nueva búsqueda de la reina nacional y otros están con Raimundo y creen que Aristizábal podría fácilmente traerse la corona del Miss Universo. ¿Tú qué opinas sobre este tema y a favor de quién estás? Deja tu opinión en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campana de notificaciones. No olvides que nosotros somos Talk Venezuela, algo más que entretenimiento.